El tema del limpia sueldo, yo escuché que andan pidiendo que... Yo el otro día estaba en mi local de trabajo y llega una comunicación de la oficina que todos los que quisieran limpia sueldo fueran a tal oficina, adentro de la intendencia, liquidaciones, a firmar, como que estaba todo arreglado. Vi que mis compañeros todos enloquecieron y fueron todos a firmar. Yo quiero aclarar la posición de AEMA. AEMA no es que no ha hecho la gestión. AEMA en tres oportunidades se reunió con el gerente del Banco de República y en tres oportunidades se reunió con el intendente y con el secretario general de la intendencia. No hay condiciones ninguna de limpia sueldo. Es todo falsa alarma. Y no me gusta que estén jugando con la necesidad de los compañeros. Porque eso lo que están haciendo, impulsando firmas, es jugar con la necesidad del compañero. No existe el famoso limpia sueldo. Nos dijo el propio gerente, el intendente dijo, bueno, vamos arriba, vamos a hablar. Fuimos en tres oportunidades y no existe, no se ilusionen con algo. Yo no voy a mentir ni voy a ilusionar con algo que no existe. No jueguen con la necesidad ajena. Por eso le pido a los compañeros que están levantando firma, por favor, no jueguen con eso que es algo muy serio.